El fármaco de exametasona empezó a escasear en Nicaragua este 18 de junio, luego de alcanzar fama como la primera droga que ha mostrado capacidad de reducir la mortalidad de personas con COVID-19, a pesar de que sus efectos únicamente son perceptibles en pacientes que necesitan oxígeno o ventilación asistida. El medicamento no solamente escasea, sino que además no estará disponible en farmacias durante el resto de junio. La escasez de medicamentos relacionados con la pandemia, incluyendo aquellos cuyos efectos nunca fueron demostrados, como la hidroxicloroquina, ya se observaba en Nicaragua desde mayo pasado. Para el médico cirujano Freddy Espinosa, máster en salud pública, el peligro de la escasez de medicamentos es la automedicación, dados los efectos secundarios en la salud y el impacto en la economía familiar en el segundo país más pobre de América. En días recientes, el gremio médico nicaragüense advirtió que las personas que llegan con síntomas de COVID-19 a los hospitales lo hacen de forma cada vez más tardía y grave debido en parte a la automedicación. Espinosa recomendó a los nicaragüenses evitar esto al máximo porque el paciente y la familia se van a ver afectados por comprar una gran cantidad de fármacos caros y no va a mejorar su condición. El gobierno de Nicaragua registra 1.823 personas infectadas con la pandemia y 64 muertos, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 cuenta 4.971 casos y 1.289 fallecidos.